¡Hola! Ya estamos aquí en el aeropuerto rumbo a FIDAP 2016 en Panamá, auspiciado por Omar Alcadril, con la reina Randa Camela. Muy emocionada, un poco mejor después de tres inyecciones, algo congestionada, pero ahí vamos. Ya llegamos a Panamá, esperando aquí a que nos recoja la super prima ginagla. Un poquito de hambre, calor riquísimo y muy emocionada, que todo salió muy bien. Aquí vamos a esperar un poquito. Esto es lo que el público no ve, el behind the scenes, el caos buscando una tuerquita. A tuerquita. A decirle, se le perderá tuerquita. Ya la voy a encontrar, ya pronto. Ya pronto. Ya pronto. ¡Gracias! 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 El primer workshop con Randa Un clásico Muy alegre No emocional Muy diferente Preciosa la técnica como siempre Acabamos de terminar Ahorita sigue el almuerzo Y después la conferencia La primera conferencia en Latinoamérica Con un excelente traductor Para las chicas que no dominan el idioma Y está fenomenal Entonces vamos a ver Que nos espera Con esta retroalimentación cultural Y ahora La reventación es peor y peor y peor Porque danza Por eso Por eso Por eso Por eso Los primeros dos minutos Que me he contado Tengo que decir a todos Que soy artista Si voy a ir a cualquier lado Primero minutos Me presento a mi audiencia a ustedes Porque he sufrido hasta ahora Con esta reputación Bienvenidos Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!